El sindicato de músicos de Oaxaca celebraron su día y recordaron a sus compañeros que se les adelantaron con una misa en la iglesia de San Felipe Neri. Asimismo, invitan a la sociedad oaxaqueña a unirse a las celebraciones que se llevarán a cabo en el atrio de la catedral con la presentación de grupos musicales este domingo desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Rafael Abastida, secretario general del sindicato de músicos sección 225, dijo que a pesar de la crisis, ser músico es un orgullo y ahora se preparan mejor. Bueno, en Oaxaca celebramos el Día del Músico con dos misas y las mañanitas a la Virgen aquí en el templo de San Felipe Neri. Esto ha sido durante muchos años, ya es más de 20 años que estamos aquí año por año. Y no hacemos ningún festejo nosotros aquí en el centro porque este día todos los compañeros en sus diferentes poblaciones tienen mayordomías y en parte la situación económica a nivel mundial es difícil. Desde luego los conflictos sociales que ha habido últimamente nos afectan y a nosotros los músicos recordemos que no es un, no es, se supone que no es un producto de primera necesidad pero una fiesta sin música pues no, 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 no sabe. Es más ahora hasta los velorios no hay música. ¿Qué te puedo decir? Sí, tenemos de los mejores músicos del mundo ahorita aquí en Oaxaca, ¿no? Quiero decir que se han superado demasiado para la situación, la exigencia de Oaxaca, la exigencia musical de la población. Siempre he dicho que el nivel del músico está muy superior, o sea, desgraciadamente pues bueno, aceptamos grupos compañeros también de los otros, pero pues que nos trae su canción, es otro tipo de cultura. Comentó que en cualquier oquesta musical del país siempre hay un oaxaqueño. Por otra parte, dijo que el próximo lunes colocarán la primera piedra del estudio de grabación de los músicos en San Jacinto a Milpas para que graben de una manera gratuita. Y a partir del 1 de diciembre tendrán 70 músicos su seguro de vida gratis por parte del comité. Con imágenes e información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratip.